Como visteis en el capítulo anterior, estábamos pasando un gran fin de semana en la cabaña de Pit, hasta que al día siguiente, cuando estábamos paseando, recibo una llamada de Volker, el dueño del taller que habíamos visitado antes de venir aquí. Tenía mucho trabajo y quería que trabajara para él. La idea de trabajar en un taller de furgonetas Volkswagen me encantaba. Era lo que hacía en España y ya me lo conozco muy bien. Los únicos problemas era que estaba a más de dos horas de mis nuevos amigos y que el invierno de Canadá se acercaba. Me quedé un día más cerca de la cabaña antes de ir al trabajo para concienciarme. Había encontrado un trabajo de algo que me apasionaba y por un buen sueldo. ¿Qué podría salir mal? Es y un día más rico. Gracias. LOREL Cuando fuimos a la cabaña de Pit con las furgos paramos aquí en un taller de T3 que nos recomendaron cuando estábamos buscando su frigorífico y resulta que el hombre está hasta arriba y necesita a alguien para trabajar, él está él solo. Entonces empezaba a currar con él. De momento vivo en la furgo, al lado del taller, en lo que es su finca y me deja conectarme a la luz, compré un radiador eléctrico, un cable calefactor para el agua para que no se congelarse los tubos por debajo de la furgo y bueno pues así voy aguantando y bien, currando en furgos que es lo que me gusta y lo que conozco y no puedo ver bien por el pueblo se llama Newtonville. Bueno pues ya toca mantenimiento. Ando en el taller que a mi correa le ha vuelto a pasar otra vez que le ha salido una marquilla. Este es el taller, mi furgo, ahí la T4D, la cabina de pintura y herramientas y tal. A ver, esta es mi correa antigua. A ver a dónde está. Tiene solo 20.000 kilómetros, pero le ha salido esto, la correa y entonces ya no me fiaba y he decidido cambiarla. Y ya que estamos pues cambio también el aceite y el filtro y la correa nueva. Menos mal que me he dejado la calefacción puesta todo el día. Hace 3 grados. Terminar de trabajar y entrar en tu casa y estar calentito pues es un puntazo. Bueno chavales, tengo una duda que no sé cómo afrontar y a lo mejor vosotros me podéis ayudar. A ver, os cuento. El trabajo está bien, me gusta, o sea, me lo conozco porque es lo mismo que hacía en España, como ya sabéis. El tío está encantado conmigo, pues se va, me deja a mí solo, solo estamos él y yo. Entonces él se va muchas veces a comprar o yo qué sé dónde, ¿sabes? Y me deja a mí hacer lo que, pues eso, lo que me manda, ¿sabes? Cambiar este motor, cambia la caja de cambios, hacer no sé qué, hacer no sé cuál. Y yo lo voy haciendo. Pero qué pasa, que el tío es un obsesionado con el COVID y por ejemplo, yo vivo en la furgoneta y el taller está aquí al lado. Entonces, duermo aquí, cocino aquí, me ducho aquí, pero yo le dije, me gustaría o alquilar una habitación, un sitio, o si tú me pudieses dar un sitio, pues mejor. Pero qué pasa, que esto es un pueblo muy pequeño y las opciones que hay de alquiler están bastante lejos y en invierno, cuando nieva, no puedes andar para arriba y para abajo. Entonces, él me dice que duerma en la oficina del taller, pero el tema de la ducha, porque claro, yo tengo que vaciar el depósito de la furgoneta para que no se congele, el tema de la ducha, no sabemos cómo solucionarlo. Y no me deja entrar en su casa por lo del COVID, porque digo, si me dejas entrar, en 10 minutos me ducho y ya está, ¿sabes? Y vivo aquí en la oficina durante todo el invierno, que serán 3 meses o cosas así, lo más duro, aguanto. Y esa es la situación aquí en el taller. Luego está que el taller, este sitio, está a 300 kilómetros de donde yo hice los amigos, en London. Y allí, donde yo hice los amigos, en London, me ofrecen casa, me preparan comida, me buscan trabajo allí, pues lo que sea, ¿sabes? Y estoy hablando más en inglés porque aquí estoy solo. Aquí estoy solo. Entonces, no sé qué decidir. Si dejar este trabajo e irme para allá y buscar allí trabajo. O seguir aquí y aguantar aquí todo el índice. Yo tiro más a dejarlo. Dejarlo e irme para allá. Pero no sé, ¿vosotros qué pensáis? ¿Vosotros qué haríais? Bueno, me voy a cambiar. No me ha dado ni ropa para trabajar. Empieza a hacer ya bastante frío. No sé si veis. Y está cayendo la del pulpo. Entonces, el otro día se congelaron las tuberías que van del depósito al intercambiador. El depósito no se congela porque tiene una resistencia eléctrica. Como estoy conectado a la red, puedo gastar toda la luz que necesite. Se congelaron las tuberías y las abrazaderas, que son buenas pero son de estar de tornillo, pues se expandieron y entonces han empezado ahora a fugar. He cambiado varias abrazaderas, no todas, porque no tenía más. Por estas de presión, de alicate, de las que se cierran con alicate, que parecen bastante mejor y eso aguanta más. Pero para que no se volviese a congelar, pues tenía dos opciones. O sea, he ido a comprar esto, que es el glicol, y entonces la idea es que si va a hacer mucho frío, pues vacío el depósito del agua. He hecho eso, doy a la bomba un poquito para que se llene el intercambiador de láminas y los tubos. Y claro, eso no se congelaría, no dilataría y no habría problemas. Pero claro, quiero seguir teniendo agua. Porque si no voy a tener que andar con garrafas aquí adentro y es un tostón. Entonces, al ir a comprar el glicol este, he visto, aparte del mono este que llevo a trabajar, y otro gorrito que me he comprado, me he comprado también ese calefactor que veis ahí, que es eléctrico. Esta regleta eléctrica que está conectada a la luz de afuera. Un alargador para hacer un invento. Este es un cable de calefacción eléctrico para tubería de agua. Los hay de diferentes medidas. Yo he cogido el más corto porque tampoco tengo mucho... Sí, más o menos tengo dos metros. Y nada, esto lleva aquí un termostato que cuando detecta mucho frío se calienta todo lo que es el cable este negro, que esto lo tienes que colocar en sujeto a la tubería, como veis aquí. Así que voy a salir a ponerlo porque esta noche va a helar, va a hacer menos siete. Y el enchufe lo pasaré para adentro con el alargador. Lo conecto a la regleta esta y ya está. Vamos al lío. No voy a grabar mucho porque hace mucho frío. Pero estoy poniendo el cable que es ese negro atado ahí hacia el depósito. Y por aquí, por intercambiador, este es el termostato. Pero me estoy muriendo de frío. Muchos me preguntáis qué tal con el frío, en la furgo, con toda esa nieve, con las heladas, con el viento. Y bueno, pues como estoy engancha a la luz y tengo el calefactilador, pues bien, la verdad es que se está aquí y hace calor. Pero lo que más odio yo creo a la hora de dormir y con lo que peor duermo, es con la lluvia. Un consejo que os doy y que quiero hacer en un futuro próximo es aislar la claraboya. Porque hace mucho ruido. O sea, es que el problema es el ruido del agua cuando da ahí en la claraboya y tal. Y hablando de aislar, aislar bien bien la furgo. Porque sí que es verdad que aunque tenga el calefactilador, tiene un termostato y tal, porque si no esto es un asadero. Cuando se para, enseguida se va todo el calor, ¿sabes? Con el viento y tal, entra aire y entra frío por todos lados. Por todas las juntas, por los muebles, por todos lados. Y mira que está ya peguen aislada la furgo. Llevo caifles y aparte del caifles llevo copopreno o algo de eso que se llama. Que está la furgo alicatada, ¿sabes? Pero que aislar mejor si podéis. Si se puede, para la próxima aislo mejor todavía. Porque el aislante es súper importante.